No vamos a dar lectura a lo que ella posteó en las redes sociales. Ella da algunos detalles de lo que habría sucedido y por supuesto denuncia impotencia porque hasta el momento las autoridades lamentablemente no habrían tomado cartas en el asunto pese a su denuncia. Veamos por favor lo que ella manifiesta en esta fotografía que ella misma posteó en la red. Vamos por favor a dar lectura a lo que ella hizo conocer este fin de semana. Esta es la fotografía donde ella aparece y por supuesto también aparece su amigo el fotógrafo Marco Velasco que trabaja en una conocida empresa de modelaje en Santa Cruz. Y por supuesto esto amerita una investigación. Quien está con esta denuncia es la fiscal de la guardia Noemí Arnés. Ahí está. Esto fue lo que ella posteó este fin de semana y haciendo notar que estaba al borde del suicidio. Y ahí veamos por favor un poquito vamos a ver. Vamos a dar lectura a lo que ella manifiesta en su... Bien. Veamos por favor. Aquí dice, lo que dice en una página social. Una joven modelo denuncia al fotógrafo Marco Velasco por ser cómplice de una supuesta violación. Dice, estoy al borde del suicidio, no encuentro justicia. Dice, desesperada en un video que fue publicado a través de sus redes sociales. La denunciante Bella Beatriz Valdivia es la supuesta víctima. Entre llantos y desde el borde de una terraza cuenta en un video de aproximadamente 7 minutos los detalles de cómo un sujeto apodado Pipi hubiese abusado sexualmente de ella el pasado 15 de marzo. Según la joven expresó que decidió hacerlo público ya que ha sentado la denuncia 5 veces y no ha tenido ninguna respuesta de parte de las autoridades. Obviamente en el video también expresa que tiene en su poder pruebas de lo que está denunciando y aparece la fotografía de ella y de su amigo Marco Velasco. Vamos a ver, vamos a escuchar los audios donde ella conversa con Marco Velasco y luego se los indica de la denuncia que ella misma hizo pública. Veamos, por favor. Imagínate, vos me conoces cuatro años que nos conocemos. Entonces, la gente está entendiendo mal o tal vez yo me parece mal, pero vos solamente tenés que declarar que vos me pasaste el contacto del tipo. Incluso me llamaste, me pasaste con él cuando yo estaba en Guarnes en el hospital y te dije no puedo, me mandaste fotos con él abrazados. Nada más es eso, yo no estoy diciendo que vos sos un violador, que vos sos esto. Ya todo lamentablemente está así. Ese día te llamé, te lloré, te insistí, te mandé los videos, te dije no me quisiste, o sea, me hubieras, no sé, no me respondiste. Si hubieras sido otra persona me hubieras llamado y hubieras hablado y nada de esto hubiera pasado. O sea, no sabes, el trauma mayorita pudo sonar tranquila, pero no sabes lo que hizo ese tipo. Peor, peor que se llevó mis dientes, o sea, ¿qué voy a hacer con mis dientes? Marco me dejó sin dos dientes adelante. Que el tipo le había dicho que le dio un plástico y nosotros así. O sea, vos me dijiste que me ibas a ayudar a trabajar, pero no de esas cosas. Él nos ayudó con el abogado para que trabajemos en el secretario. Todavía yo le mostré mi currículo aquí. No, ya. Ahora yo no me he vivido de ese, pero ahí vos sabés cómo es la gente. Lo he entendido mal. Yo puse tu nombre queriendo decirme el nombre. Mi amor, mi amor, escuchame. No, es que en el video decís, me acusás a mí, que yo soy la peor persona del mundo, que te violé, que todo eso. Es que tenés que ver el video. Tenés que ver el video. Ya, ya, ya. Ya lo voy a arreglar, porque tampoco lo puedo borrar. Y ahí voy a poner el nombre ya, realmente. O si no, o si no, hace otro video, hace otro video. Sí, sí, voy a cerrar, para que llegue a mi casa. Aquí estoy ahorita, si no me lo aprobamos, ¿ya? Ya, ya, por favor. Listo, bonito. Ya, ya, ya. Ahora vamos a ver el otro video que ella misma grabó cuando estaba en una terraza. Y, por supuesto, hace conocer algunos detalles del abuso y el maltrato a la cual fue víctima hace 15 días atrás. Escuchemos, por favor, y veamos esta denuncia que hace una joven modelo de haber sido abusada sexualmente por tres personas. Entre ellos, un fotógrafo de una conocida empresa de modelos de Santa Cruz. He decidido hacerlo. Y, por supuesto, hace 10 años no logré hacer nada llamar Coelasco. Hoy que me succionara o estar en coma unos meses y descansar de esta realidad, Coelasco, al abogado y a tu gran amigo, alias el Pipi. Después de este video voy a subir todas las pruebas, ya que las autoridades no quieren hacer nada. Entonces, he denunciado como cinco veces y hasta ahora tengo todas las pruebas. Estoy muy asustada. Entonces, escuchen, y esto va para todas las chicas que están en el modelaje y conocen a este hombre. Marco Velasco y su gran amigo Pipi. Quizás no se acuerden de mí, porque sé que no soy la única que ha pasado por su lista. Pero quiero que sepas que ninguna de las que hemos pasado por tus garras o por sus garras de ustedes se va a olvidar de lo que nos hicieron. Ha pasado desde el 15 de marzo como 10 días, pero parece que han pasado años de lo que me hicieron. Ayúdenme a hacer público este video y que esas dos personas se pudran en la cárcel. Y aunque pasen años, no podré olvidar lo que hicieron conmigo. Y es que no solo me dañaste a mí, dañaste a mi familia, a mis amigos y a las personas con las que yo decidí estar. Te reíste de mí, fui un objeto, un objeto que tiene sentimientos, memoria y corazón. Hay veces donde desearía hacerte lo que me hiciste, golpearte, escupirte, escucharte gritar y tratarte en tu frente a vos y a las tres personas que hicieron eso conmigo. Que son unos malditos criminales. Que son unos malditos criminales. Hiciste más de lo que crees. No sabes cómo me siento de sucia, cuántas horas me hubieras matado, porque esto lo que me hicieron ya no es vida. Porque no tuvieron compasión, miraron cómo lloraba, cómo temblaba y cómo defendía mi cuerpo hasta que vi luchar que no servía. Ahora, odio recordar cada momento. Personas como ustedes merecen la peor condena. Si tuvieran las leyes de su mano, aprobaría la castración para que no vuelvan a cometer ese delito. Y que jamás vuelvan a hacer tanto daño. Y a raíz de todo esto, y culpa de Marco Velasco, fotógrafo de promociones Gloria, Gracias.